¿Has tenido otra pesadilla? Sí. ¿Estás contento con tu cambio de vida? ¿Por qué diablos no iba a estarlo? ¿Qué sabes de ese laboratorio de recuerdos? Aléjate cuanto puedas de ellos. No juegues con tu mente, tío. Bienvenido a Memory Call. ¿Primera vez? Cuéntenos su fantasía. La implantaremos en su memoria. ¿Quiere ser un caza de delincuentes? ¿O un gran atleta? ¿O un agente secreto? Buen viaje, amigo. ¿Qué ha pasado? ¡Sáqueles aguja ahora mismo! ¿Qué hace usted aquí? ¿Por qué? ¡Polito federal! ¡Espere, espere! Aquí hay un error. Yo no soy nadie. ¡Los monos en la cabeza! ¡Joder! ¿Por qué intentas matarme? Tu memoria se ha borrado. En tu mente se ha implantado la vida que crees haber vivido. A propósito, aún no me has visto intentando matarte. Sube. Te he buscado por todas partes. Si no soy yo, ¿quién coño soy? ¿No tiene usted una memoria muy fiable, amigo? ¿Cuál es tu toma delincuentes? Gracias por ver el video.